Pienso tanto en ti como en la arena y en las oñas Pienso tanto en ti como en la eternidad del mar Y tu presencia está como la luna en el camino Abrazando en luz la oscuridad Pienso siempre en ti y en como el viento le habla al mar Como la corriente arrastra el agua en su camino Pienso siempre en ti y en este invierno que se agota Y el fuego reflejado en tu mirar Y es para ti que escribo mi canción Para ti que puedes entender Y es para ti que canto yo mi canción Será como una luz que alumbre tu mirar Pienso tanto en ti como en la inmensidad del valle Pienso tanto en ti como en el rojo de la flor Pienso siempre en ti como en sus pétalos dorados Y a veces pienso solamente en ti Y es para ti que escribo mi canción Para ti que escribo mi canción Para ti que puedes entender Y es para ti que canto yo mi canción Será como una luz que alumbre tu mirar Será como una luz que alumbre tu mirar Y es para ti que escribo mi canción Para ti que escribo mi canción Será como una luz que alumbre tu mirar ¡Gracias por ver el video!